Vamos a demostrar de lo que somos capaces. Se va a ver un poco de pecho y un poco de piernas. ¿Hay algún problema con los desnudos? Mi mujer piensa que estoy un poco mayor para salir de un calendario. ¿Quién de vosotras se va a desnudar? Eso es, eso es lo que quiero. Vamos a hacer una foto super sexy. Tenemos la foto. ¿Qué os parece? La elección del calendario del año 2009 conviene muy pronto en ETV2.